En el 2018 hemos incorporado nuevas tecnologías, nuevos equipamientos que permiten seguir manteniendo el servicio con una amplia calidad de servicio. Es así que nosotros hemos incorporado, hemos automatizado sectores como el sector de autoimmunidad. Antes trabajábamos estrictamente manual, con técnicos manuales, hoy lo estamos haciendo automatizado. Hemos automatizado el servicio de esquiza neonatal, también hemos incorporado cabinas de bioseguridad para tuberculosis, que junto con otro equipamiento que estamos operando, nos van a permitir brindar una respuesta en un lapso de tiempo mucho más corto a lo que hoy en día estamos trabajando. ¿Cuál sería ese lapso de tiempo más o menos? Y nosotros hoy estamos dando respuestas a 30 días más o menos, bajaríamos más o menos a dar respuestas a los 10 días. Otra incorporación de equipamiento importante fue la adquisición de un equipo para diagnosticar por biología molecular distintas patologías, para diagnosticar distintas patologías, y de dentro a meningocetalitis, sepsis, gastroenterocolitis y patologías respiratorias. Estas técnicas por biología molecular dan una gran sensibilidad a los resultados, ¿no es cierto? Que con técnicas tradicionales a lo mejor no llegamos a detectar lo que ahora sí podemos detectar. Hemos atendido aproximadamente 370.000 pacientes. Todavía las estadísticas puntuales exactas no tenemos porque hay determinaciones que demoran a veces hasta 20 días, determinaciones de muy alta complejidad, ¿no? Que todavía han ingresado y todavía no le podemos cargar al sistema, ¿no? Pero estamos hablando de 375.000 determinaciones aproximadamente. Respecto al 2017, hemos crecido aproximadamente un 10%. Nosotros en el 2017 hemos atendido 350.000 pacientes aproximadamente. Nosotros en el transcurso del año pasado hemos hecho importantes modificaciones de inicio en el sector de atención al paciente, en el sector preanalítico de admisión. Hemos cambiado todo lo que es el piso, las iluminarias, hemos cambiado las pamparas que realmente se merecían un cambio. Hemos comprado una turnera electrónica que también nos permite atender mejor a la cantidad de pacientes, al volumen de pacientes que tenemos, ¿no? También en el sector pesquisa neonatal hemos hecho modificaciones importantes, ¿no es cierto? Y en el sector esterilización, también lavado y esterilización, hemos incorporado una cabina de extracción de gases para procesar materiales que necesitan ese tipo de tecnología. Gracias. 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 Gracias.